Música ¿Saben realmente los políticos utilizar internet y las redes sociales? Estoy listo para debatir el Twitter Tenemos el Twitter 25.668 La importancia que tienen hoy las redes sociales Twitter específicamente Twitter Twitter Lo que hoy conocemos como política 2.0 Ciberpolítica de distintas maneras Son estas nuevas formas de la comunicación Estos nuevos canales que se han encontrado en internet Te da esta buena chance de tener masividad e inmediateza al mismo tipo Pero la condición sine qua non es que sea el político el que intervenga ahí Hoy Twitter, más allá de que sea el político no el que termine apretando enter Pero es un mensaje directo sin ningún tipo de filtros enviado a el que lo quiera tomar Es una forma de comunicarnos rápida, tal vez mucho más directa con la gente, tal vez no, mucho más directa con la gente, sin intermediarios Yo me tomo el trabajo e intento contestar todas las preguntas de todo el mundo Contesto a veces dos o tres horas de preguntas de las cosas que me parecen verdaderas preguntas Lograr un tipo de estrategia bien desarrollada en la web no es tan sencillo En primer lugar pasa por poder construir un perfil digital político Que es muy distinto a un perfil de un político en la televisión o en una radio o en un periódico Igualmente la 2.0 tiene un vínculo muy fuerte todavía con los medios Hay una dependencia, sobre todo en Twitter, donde lo que se dice en los medios después circula reformulado en Twitter El caso Obama es único, no hay una receta y probablemente si hubiera sido otro el candidato con la misma infraestructura No hubiera pasado lo mismo Obama en realidad tuvo el momento inicial de todo y entonces yo diría que la web fue muy generosa con él Y hoy la web exige mucho más a los candidatos Fue un punto de equilibrio, fue el punto en el que toda la consultoría política, todos los partidos políticos Todos los candidatos empezaron a ver que había algo que estaba pasando en internet y particularmente en las redes sociales Lo que pasa es que la mayoría todavía no entiende qué Yo creo que en Argentina ya hay una densidad de trayectorias dentro de la web que me permite decir Bueno, algunos candidatos han aprendido algo de ese lenguaje, otros lo han usado muy rudimentariamente o no saben usarlo Algo se hace, o sea, tuvimos nosotros una experiencia interesante durante la campaña de Capital del Frente para la Victoria Y en la interna de Capital que Amado Vudú, el candidato que no ganó la interna, pero sin embargo produjo un acto masivo de tuiteros Que fue Vudú 2.0 Eso fue un salto cualitativo en la comunicación política a través de esta tecnología ¿Quién más tiene tuiteros? De los políticos, los cuatro que encabezamos son Macri, Irenarváe y Michetillo Aníbal Fernández hizo de eso una gran herramienta El uso pícaro que hacía Aníbal Fernández le daba cierta gracia Los periodistas lo seguían, etc. Macri también tuitea, pero nadie puede creer que Macri es el que tuitea Macri lo que tiene es una cuenta con su nombre oficial y seguramente un equipo que lo hace Son distintos estilos, diría yo Y después están los que pueden tuiter todo el día y no producir ningún efecto De esos hay miles Falta que creo todavía una generación de líderes políticos que todavía Que realmente entienda que es lo que pasa con esto Y cuál es el rol que están teniendo hoy las tecnologías en el marco de la acción social Creo que es por el caso más claro, digamos que maneja mucho las redes y la tecnología Y siempre están hablando de Twitter y Mauricio Macri tuitea y todo eso Pero no tienen una estructura que lo sostenga La renovación generacional que está proponiendo el kirchnerismo a nivel nacional y que acompañan otras fuerzas Va a traer también mayor proliferación de estas nuevas tecnologías Por ahora, en este corte nacional que todavía predomina en la política argentina Y lo va a hacer, creo yo, hasta la finalización del mandato de Cristina El 2.0 va a estar pero no va a ser dominante, yo creo que lo que viene va a ser más intenso Recuerdo una frase que se dice que cuando alguien se considera cibernético y se considera digital Y se considera todo esto y lo hace mal, se le nota el acento Que está, entró a un país donde se cree ciudadano y resulta que es extranjero A veces es mejor que el candidato diga, no, esto no es lo mío y yo no me meto en este terreno A forzarlos a aparecer en una red que no sabe manejar Las TIC están instaladas, lo que yo creo que no pasa todavía es que los partidos políticos Con su rol institucional que tienen hoy en día tengan claro cómo apropiarse de esas herramientas Es como el dulce de leche, empalaga Es rico una cucharada pero no me puedo comer un kilo de seguido porque empalaga mucho Bueno, eso le pasa a la web también, algunos políticos no lo han aprendido todavía